Fallo. Lomas de Zamora, 17 de septiembre de 2014. Por lo que resulta del acuerdo que antecede el tribunal por unanimidad, falla. Condenar a David Ramón Benítez, cuyas circunstancias personales sobran en autos, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego por el hecho ocurrido el día 6 de mayo de 2012 en la localidad de Bursaco, partido de Almirante Brown, en perjuicio del autaro Juan Bugato. No puedo decir que estoy feliz, pero sé que mi hijo va a tener un poco más de paz. ¿Está conforme? Estoy conforme, siempre que la pena sea efectiva, tiene que pagar por lo que hizo. Él y todos los que cometen este tipo de delitos, no tiene que quedar ningún crimen sin castigo. Tiene que sentar un precedente esto. Gracias mi amor, gracias hijo, cumplí con lo que te prometí. Hubiéramos deseado que la pena fuera mayor. Nos queda ahora la esperanza de que sea efectiva, ya que no fueron más años, porque la pérdida nuestra es infinita, con lo cual la cantidad de años es irrisoria, pero esperamos que al menos se cumpla, porque se trata de alguien que no ha mostrado en ningún momento atisbo alguno de arrepentimiento, de conmoción, de piedad, de compasión. La sentencia fue positiva en el sentido, independientemente de los años, años más o años menos, es una discusión más técnica. Hay que partir de la base que ni la pena máxima puede devolver la vida a alguien, ni la pena máxima puede resolver esta situación. Para nosotros lo más importante fue que se llegó al juicio, recordemos que Benítez había llegado en libertad, beneficiado por la carátula de exceso en legítima defensa, y esa carátula hoy quedó en el juicio, en la sentencia, quedó comprobado que fue un homicidio. Nosotros ahora nos vamos a juntar con el abogado, vamos a apelar y vamos a pedir más años, y vamos a hacer el seguimiento de la condena para que sea efectiva. La causa no termina acá en esta instancia de juicio, la causa va a terminar cuando se cumple el último día de la pena, y yo me voy a encargar de velar de que esa situación sea de esa manera. La sentencia, como acaba de decir muy bien recién el hermano de Lautaro Gonzalo, es sanadora, porque si bien Lautaro no se puede devolver la vida, de alguna manera que la justicia haga justicia, justamente es reparador. 14 años indican que no fue un homicidio simple, sino que indica mucho más que lo hayan detenido también, que no se pueda profugar, también es muy importante, y también que se juzgue por falsos testimonios a la familia. Acá está la Secretaría de Hechos Humanos acompañando, como suele acompañar en todos los casos de violencia institucional. Desde el 2003 a la fecha se ha creado el programa Intimpunidad, por decisión de Néstor Kirchner, que forma parte de un programa que justamente lucha para que estos casos no se repitan.